hola que tal gente estamos un día más con joel y elli vamos a seguir la aventura estábamos de camino hacia el ayuntamiento tuvimos ya un encontronazo con varios chasqueadores y una jauría de infectados no sé cómo llamarlo la verdad recuerda que tenía un nombre pero con tantos juegos últimamente de infecciones y demás luego los mezcló la verdad que os voy a engañar mira esto órdenes de las luciérnagas patrulla la zona del encuentro asegúrate de que no hay presencia militar antes de mover a la chica hasta el siguiente refugio asegúrate de que está bien alimentada y sana su seguridad es de vital importancia pues nada se ve que es importante él nada ha quedado buena tarde deberíamos poder pasar por aquí venimos por arriba teníamos que atravesar todo esto los tejados no creo que haya que ir por los tejados no por los tejados no me va a dejar por aquí tampoco me va a dejar pues nada hola teis gracias vale lo más lógico la explicación más sencilla siempre es la correcta estamos acostumbrados a un más rebuscado en plan de que tenga que hacer 15.000 piruetas y tú a ruido allá vamos ya estamos ya estamos mira por la derecha parece que no ocurre sígueme qué rico sé que os pagan por esto pero os intento dar los gracias sí, claro yo quiero ver lo que hay aquí no, es que empezar con un cocodrilo infectado por dentro y por aquí me imagino que tampoco habrá nada vale, nada no no, no no y ahora qué pasa qué haces de eso Dios quizá quizá tengan un mapa o algo que diga dónde se dirigían ¿hasta dónde vamos a seguir? ¡hasta donde haga falta! ¿dónde tenían el laboratorio? no lo dijo solo mencionó que quedaba al oeste ¿qué hacemos aquí? no somos así ¿y cómo somos? ¿cómo soy? sé que no eres así ¿en serio? sabes que somos lo peor Joel y lo somos desde hace mucho no, somos supervivientes ¡es nuestra oportunidad! ¡se acabó, Tess! lo intentamos madre mía volvamos a casa no yo no me muevo de aquí no iré a ninguna parte ¿qué? la suerte no siempre nos iba a sonreír ¿qué estás a... no me... no me toques mierda está infectada Joel enséñamelo no pretendía enséñamelo Dios vaya ¿no? trae ese brazo hace tres semanas a mí me han mordido hace una hora y está peor esto es real Joel tienes que llevarla con Tommy solía estar con esta gente él sabrá dónde ir no, 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 no esa era tu cruzada no voy a hacerlo sí, que lo harás mira, hay razones suficientes como para que te sientas en deuda conmigo así que llévala con Tommy mierda han llegado mierda puedo retenerlos pero tenéis que correr ¿qué? ¿quieres que te dejemos aquí? sí no vamos a dejar no me convertiré en una cosa de esas vamos ponmelo fácil lucharé no, vete yo te había cogido cariñate lo siento no, no pretendía esto muévete sabemos que estáis ahí soltad las armas y salid con las manos en alto ¿pero qué? no puedo creer lo que hemos hecho alto la hemos abandonado alto no te separes de mí hay que moverse oh, tío eh, botiquín tengo uno hace otro no voy a curarme porque siempre pasa lo típico te curas y después encuentras algo de comida y no la podemos usar porque tenemos la vida a tope miremos arriba probablemente podamos salir desde ahí ya, seguid avanzando no creo que sobreviva esta mujer pero si uno muere por una cosa va a morir por la otra te se ha muerto vale oh, dios mío te es pronto estarán aquí pues vámonos pronto vámonos vámonos un rifle y ya se está poniendo la cosa más interesante esto de ir con la pistolita normal aquí hay un palo no ¿están parís delante? lo tengo 5 creo que he visto no tengo no tengo me va a ver niña la boca uy mal habla eh si no me ven por la niña es un milagro qué manera de liarla yo no me había dado cuenta eso me pasa por no mirar los escenarios bien ay dios mío pasa nada no se puede solucionar hay uno ya hemos matado dos 4 es seguro pero creo que he visto un quinto antes date la vuelta han entrado en los despachos que no crucen adelante corre 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 que este así que no ya puede matar la tira podrías haberme dado munición no campeón la hostia la hostia la hostia va 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 de acuerdo muy bien vamos pues si solo había 4 mejor 4 en esta zona no apagate seguramente a llamar un palo un palo que hacemos como vamos a salir de aquí de acuerdo vamos a ir por ese salón agáchate no sé cuántos más hay 2 3 creo que he visto uno de refilado que tiene silenciadores en las armas estarían guay vamos a fabricar ¿no? ay como el animal liado por dios un error de muy novato lo que yo estoy teniendo ¿eh? es que tengo uno detrás fallo tío que fallo ah que fallo vale todavía no quiero aprender lo demás esto de las danas ¿por qué me recomendáis gente? a distancia de modo de escucha me vendría bien lo próximo se veía por lo de las vagas tiene que quedar uno más por lo menos ahí están 2 los dos pegados uno al otro no he visto de milagro pego que no debería pero bueno para aracucia a esta gente no le puedo duchar cuerpo a cuerpo cuerpo a cuerpo no, tienen chaleco y tienen maldito cállate en serio tío la niña también ayuda mucho ahora vamos a un poquito más de cabeza aquí vienen dos para adentro es raro que este no me haya visto hay que jugar un poquito más sigiloso estamos acostumbrados a los juegos de ahora no es que me ayude mucho para una cuchilla esta no me viene mal ya la hemos liado ¿la ha visto? creo que no ay dios mio no me diga voy a dar vueltas no he visto de mirar vamos a tirar esto ahí nada lo escucha pero no viene Eli te van a ver ¿qué te han visto? una media va a estar más pero ya uno ahí está la salida sí está la salida pero el niño ya no es fío de ti este tío va a hacer un cambio de sentido ahora una chocalatina que siempre viene bien nos toca proseguir siempre siempre con lo bien que podríamos ir al luz del día no a oscuridad que os gusta corre 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 que mal rollo la máscara es más fácil joder no están aquí vamos a seguir por aquí no sigiloso ya se puede tiene que matarlo para que no sea bien está cojonado normal uno de los saqueadores ¿dónde están los hostias? y mal hablado son todos uno que tiene palabras bonitas yo tengo mira yo quiero darte amor eh te voy a dar amor eh ¿te voy a dar amor? ya está mira amor para todo se ve que ya aquí no hay nada por explorar ya está poquísimos coleccionales pero es que yo no me acuerdo dónde estaba Verdad, se me olvidaba Pues nada A ver como nos la ingeniamos Para que pueda pasar De alguna manera No hay nada Vale, se puede bucear Vale, ni tú vas por aquí Vamos a mirar primero dentro del vagón No, pues por ahí no puedo avanzar Vale, entonces Hay que bucear por fuera Ya sabía que era el camino de fuera Pero ya sabéis Me gusta explorar A ver si nos dejamos algo Alguna mejora o algo Vamos al día ¿Eli? Algo dentro de mí me dice que aquí debajo hay algo Pero por otra parte No sé No, pues nada Vamos para arriba Es que funciona, corazón Si hay algo Vente, corazón Sube De verdad Vale Espérate Cuidado 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 La tengo La tengo Como sabía yo que por aquí habría algo Pues poco que sea bueno Poco antes de la luciérnaga Luego puedo explayarme aquí a explorar Me ahogo Corre Ah, vale Puedo usar de aquí Vale, vale, vale Mejoras que tenemos No escucho Vamos a subir Y después Vamos a subir Lo demás Esto de la gana La verdad Es una skill Que me resulta curiosa No se dice de refilón Hay una puerta No era una puerta Era el Ah, demasiado Hemos conseguido un colgante Hemos conseguido Mejora No, seguirá adelante Vale Nos vamos De aquí He visto una persona ahí En un cacharro Detrás del metro Oh Uf No, no, no No es No, no No, no 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 Oye, mira Lo de Tess No sé ni qué Te voy a explicar qué haremos Nunca hables de Tess Nunca Nos guardaremos nuestras historias para nosotros Segundo No le cuentes a nadie Tu estado Pensarán que estás loca o te matarán Y por último Harás lo que te diga Cuando te diga ¿Está claro? Sí Permítelo Se hace lo que digas Bien Hay una ciudad Hacia el norte Y hay un tipo que me debe favores Tal vez nos pueda conseguir un coche Vale Movamos el culo Nada Allá vamos Sí, será más rápido atravesar por aquí ¿Qué? Nada, es que Nunca había visto algo así Eso es todo ¿El bosque? Sí Nunca había paseado por el bosque Mola bastante La verdad que bonito Difurcaciones Vamos ¿Por qué no me llevas con Marlon? Yo voy por aquí Si estaba a la altura Si estaba a la altura ¿Por qué te dejó con nosotros? Quizá ahora está mejor Chica, no te enfades Pero para empezar La probabilidad de que tu amiga sobreviviera No era demasiado alta Es más fuerte de lo que crees No importa Porque dudo que pudiera llevarnos a ninguno de vuelta a la ciudad de una pieza Cree Qué duro eres yo Ojalá hubiera otra opción Menos ya no están tan tirantes uno con el otro No sé yo qué decirme, ¿verdad? Ah, bueno Un poquito a poco Espero que vayan limando a pereza Hay muchas bifurcaciones Y no es que nos vayamos a perder El problema es que no quiero perder Nada de los objetos que haya Que seguramente te lo que hay algo atrás Bueno No pasa nada La puerta principal Que claro Tiene cadenas Es obvio que nunca puedes entrar Para entrar a la principal Es un alambre de espino Tenemos que rodearlo ¡Hala! ¡Mira! Luciana O sea Digo los de verdad Sí, las veo Qué bonita Es que la verdad que últimamente Con la contaminación lumínica No se ven tantas Ni siquiera en el campo Es una lástima Vale Creo que si lo dejo aquí apoyado Lo podría coger Desde arriba ¿No? ¡Uh! Un tubo Un hacha No, es un tubo Colocamos esto ahí Vamos a coger El tubo este con Con las tijeras clavadas Madre mía Qué zádico Vale Mejora de combate Cualquier arma cuerpo a cuerpo Para matar a enemigos De un golpe Mejora La mejora tiene usos limitados Se romperá cuando haya alcanzado Su máximo de resistencia ¡Uuuh! ¡Seigón! Ya sabemos de dónde ha heredado Las ideas L3 Vale ¿Dónde soléis veros? ¿Eh? En distintos lugares No habías estado aquí, ¿verdad? Sé que es donde vive Pero Nunca había estado aquí en persona ¿Y ese humo? ¿Crees que será él? Espero que sea él Bueno Vamos a comprobarlo Vale Venga Lo voy a comprobarlo Por aquí no hay nada Tampoco Pues nada gente Antes de ir a ver a mi compañía Se alargará Nos vemos en la siguiente Ya sabéis Dejar un like Si os ha gustado Y hasta otra